Gracias. 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 116 116 116 116 116 116 116 117 117 127 138 149 149 Chau chico, cortate bien, cortate bien, te lo cuido por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 $10. ¡$10. $10. ¡$10. ¡$10. Gracias. Gracias. 1, boludo. Bien, Diego, carajo. Bien, 10. Mance, ¿estás bien? Respirá entonces, boludo. Respirá y corre. si tenemos que cortar, cortamos la primera ahí lo va a pedir ahí lo va a pedir pedilo al médico por favor, por el muchacho a casa ¡Dale, mentira, dale! ¡Dale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahí, una, una! ¡Una, una! ¡Guau! ¡Ahí se. ¡Aquí se. ¡Ahí se. ¡Ahí se. ¡Ahí se. ¡Ahí se. ¡Gracias! 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 ¡Tisesti! ¡Bien y día, machudo! ¡Bien y dio! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Respira! ¡Salve! ¡Gracias! ¡Soló! ¡Cambiá! ¡Cambiá! ¡Echa el segundo! ¡Echa el segundo a Sebi! ¡No hay! ¡Están todos igualados! ¡Bien, vale! ¡Lugar! ¡Espudo! ¡Lo ,lo! ¡¿Ayí de Abriolo?! ¡Fue, fue, fue! ¡Profe, en movimiento no, eh! ¡Se cae, tío! ¡Se cae! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solo! ¡Vamos Joaquino! ¡Solo 10! ¡Solo! ¡Seguidad! 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 ¡Va el rebote! ¡Seguidad! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siguilo! ¡Siguilo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno con uno, concentrado! ¡Una tiene dos! ¡Dale, marquemos! ¡Mirá, volvés! ¡Largaron una! ¡Fuera vos! ¡Ey! ¡Ey, mirá donde la puso la pelota! ¡Dale! ¡Ey! Johnny, cortás vos ahí, ¿eh? ¡Ese! ¡Al piso! ¡Bien! ¡Ey, marquemos! ¡Fuera vos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Que no cruce! ¡Brave el culo! ¡Brave el culo vos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno con uno! ¡Ármense! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡No pasa nada! ¡Dale! ¡Vale! ¡La marca es! ¡Va Brian! ¡Va Brian también! ¡Apoyá Emma! ¡Vení acá! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.